La policía de Nayarit tuvo la muerte de 12 personas al explotar una pipa cargada con gas sobre la autopista Tepic, Guadalajara. De acuerdo con reportes preliminares, la pesada unidad era conducida con exceso de velocidad. Volcó y detonó en medio de la cinta asfáltica y las llamas alcanzaron a cuatro vehículos. Una mujer fue trasladada a un hospital con quemaduras en su cuerpo. Protección civil y bomberos prevén que aumente la cifra de muertos. Personal de emergencia continúa en la zona. En Cancún, Quintana Roo, colectivos feministas nuevamente marcharon para exigir justicia por la muerte de Alexis y para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Un grupo ajeno a los colectivos, en su mayoría hombres, intentó entrar al palacio municipal. Rompieron cristales y quemaron una oficina. También realizaron actos vandálicos en instalaciones de la Fiscalía del Estado y en la Dirección de Tránsito. En Tabasco continúa la emergencia por las inundaciones. Hasta el momento, ocho personas han muerto. 899 comunidades registran daños materiales y 99.573 viviendas presentan afectaciones. 24.000 personas permanecen en los 424 refugios que han sido instalados en todo el Estado. Hay alerta en Centroamérica por la proximidad del huracán Yota de categoría 5. Regista vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y se espera que esta noche toque tierra en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Las autoridades ordenaron el desalojo de miles de personas. La Universidad Johns Hopkins informó que hay 54.714.076 casos confirmados de SARS-CoV-2 en 191 países. Además, 1.321.712 personas han muerto por la COVID-19. Las naciones más afectadas por la pandemia son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia. En Estados Unidos ya sumen más de 11.100.000 casos acumulados de COVID-19 desde que inició la pandemia. En las últimas 24 horas se registraron más de 135.000 nuevos contagios. De acuerdo con los datos registrados por la Universidad Johns Hopkins, en total 264.684 personas han fallecido a causa de la COVID-19 en Estados Unidos. Aquí en México anoche se reportó que hay 1.006.522 casos confirmados de COVID-19. De ellos, 47.099 se consideran activos. Además, el número de defunciones por coronavirus se ubica en 98.542. Por cierto, en Ciudad de México las autoridades actualizaron el listado de las 158 colonias de atención prioritaria por el alto número de contagios. Salieron 20 colonias que lograron una reducción de casos y entraron otras 20. De las colonias que se sumaron a la lista, dos se corresponden a la Alcaldía Cuauhtémoc, seis a Benito Juárez y dos a Álvaro Obregón. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se ha avanzado más de un 90% en la instalación de cámaras y GPS en el transporte concesionado. Afirmó que el próximo mes de enero las 103 rutas contarán con este sistema de videovigilancia, el cual dijo ya redujo el índice delictivo en el transporte público. Hay cerca de 15.000, poco más de 15.000 unidades de transporte concesionado en la ciudad. Ya más de 10.000 tienen GPS y cámara. Esto ha permitido la reducción de manera importante en no solamente los delitos en el transporte público, sino también ayuda al seguimiento y al control del transporte concesionado en la ciudad. En dos años en el gobierno de la ciudad nos habíamos comprometido a que todo el transporte concesionado tuviera GPS y una cámara y lo vamos a cumplir en enero del 2021. Hasta aquí este resumen de noticias.